Triste noticia, adolescente se quitó la vida porque quería estar al lado de Diomedes Díaz y Rafael Orozco. Un adolescente de 14 años hoy se quitó la vida. En el corregimiento de Arjuna, municipio de Astrega, César, tras sujetarse desde su cuello en una hamaca y quedar sin respiración, el acto habría estado incitado por un reto en las redes sociales, donde se cumplía el deseo de estar al lado de los artistas vallenatos Diomedes Díaz y Rafael Orozco, quienes ya partieron de este mundo. El pequeño era de nacionalidad venezolana, fue encontrado por sus tíos, arrodillado y con la hamaca en el cuello. Ellos intentaron reanimarlo y lo llevaron hasta el puesto de salud San Antonio de Pauda, del mismo corregimiento, pero ya estaba sin signos vitales. La psicóloga María Eugenia Sarmiento se refirió a este caso y expresó que este tipo de casos van más allá de cumplir un reto viral a través de redes sociales, al ser comportamientos derivados de una enfermedad mental. A los hijos hay que amarlos, cuidarlos, protegerlos y orientarlos. En las redes sociales hay mucha información negativa. Ante eso los padres o los cuidadores de los menores de edad deben estar pendientes para orientarlos. Los adolescentes son muy vulnerables, necesitan supervisión todo el tiempo y motivación para que estudien y se enamoren de su proyecto de vida, explicó la especialista. El joven habría manifestado que quería estar junto a Diomedes Díaz y Rafael Orozco. Él estaba al cuidado de unos tíos que no lo encontraron. Los familiares de este joven se mostraron inconsolables ante el inesperado hecho, al tiempo que el personal de la sigil realiza la respectiva inspección al cuerpo. Este insólito hecho tiene conmocionados a los habitantes del corregimiento de Arjona y ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, donde se ha volcado a rechazar este tipo de situaciones y que los menores tengan mejor acompañamiento por parte de sus padres. En otras noticias del mundo del entretenimiento, Diomedes Dionisio Díaz Maestre, los individuos de alma dionesiaca y perdularia que habitaban el Caribe colombiano y sus alrededores, sin importar su género, su estrato social o nivel cultural, pasaron de duelo la Navidad de 2013. El domingo 22 de diciembre, a una hora indeterminada, Diomedes Dionisio Díaz Maestre partió de este mundo, sumo sacerdote de la Bacanal, el goce mundano y la juerga, el señor de la eterna parranda, de acuerdo a los tropos con los que se refirió a él, Alberto Salcedo Ramos. Este título lo ganó gracias a sus extraordinarios dotes de juglar y los matices de una voz, cuyos influjos tenían el poder de convertir al público en una congregación de feligreses, que se postraba su misa ante su Mesías, El ascendiente que el parecido cantante tenía sobre el público fue documentado detalladamente por Salcedo Ramos, a quien se ha proclamado como el mejor cronista colombiano de los últimos tiempos. Según el cronista, cuando Diomedes comenzaba a cantar, la gente entraba en una suerte de trance, que ella va a hacer cosas que no son entendibles desde la perspectiva racional. Analizando el fenómeno diomedista, Salcedo Ramos advierte que en los conciertos de los otros cantantes vallenatos, el público quiere divertirse básicamente. Los asistentes cantan, tocan las palmas, brincan, bailotean, pueden pasarse la noche entera sin mirarse a la tarima, donde se encuentra el conjunto, porque para ellos lo que cuenta es su propia alegría. En los conciertos de Diomedes Díaz no pasaba así. A él, en cambio, el público necesitaba admirarlo. Cuenta Salcedo Ramos y todos aquellos que fueron testigos de esos espectáculos, que en los bailes que animaba Diomedes, las parejas asistían allí para bailar. Cuando él comenzaba a cantar, abandonaban ese deseo, porque su canto, como si fuera un conjuro, les arrebataba el movimiento. Hechizados por su voz, se deleitaban a observarlo nada más, maravillados sometidos. De ese modo lo que se iniciaba como una fiesta, que buscaba el puro disturbio de los sentidos, el gozo en su estado más primitivo, terminaba convirtiéndose en un culto pagano, en el que los feligreses se postraban ante su pontife. En esas ceremonias, a menudo los fanáticos pasaban de la adoración sosegada, contemplativa, a las expresiones de idolatría más delirantes. En medio del paroxismo colectivo, una que otra mujer se arrancaba el sostén y lo lanzaba con fuerza a la tarima. Otra vez se quitaba el calzón y lo hacía girar, desafiante, en su dedo índice, levantado como el asta de una bandera. Alguien levantaba un cartel con la frase, eres lo máximo, Dios me des. La idolatría de Diomedes por parte de su fanática se manifestaba en actos como el registrar esta foto, un hombre que se hizo trattor en la espalda, la cara de Diomedes Díaz, de la aceptación social que alcanzó su música, y el rechazo que algunos actores de la sociedad colombiana, particularmente bogotana, manifestaron frente a los tropelios de ese sujeto, que llevó una vida indiscutiblemente de su luz. En una nota póstumo del diario capitalino, donde raras veces se exalta con la opinión oficial de sus editores, las gestas de los provincianos, se dijo que el inmensamente celebrado y nunca bien ponderado cacique de la Junta, fue un cantante superdotado, probablemente único en su clase, por la potencia, por el timbre prodigioso de su voz, que volcó el legado del vallenato a toda la sociedad colombiana. Resalta el editorial que hoy nadie puede negar, sin importar la clase social o el estrato, que la música de Diomedes Díaz suena en casas y carreteras, en todas las fiestas de todos los meses del año. Hermano de su mujer, el tío de sus hijos y el padrino de uno de ellos. Aunque Tito Castilla considera que Diomedes es el más grande artista de la música vallenata, por su canto, por compositor, por representista y por showman, está seguro de que, aunque se lo pidan, nunca volverá a su agrupación musical. Para Tito Castilla será muy difícil perdonar la ingratitud de la frente. Una historia marcada por un coronel, Franco Arguelles. Entrar al mundo de la música vallenata y consagrarse como uno de los mejores acordeoneros del folgor, no se encontraban los pensamientos de aquel niño inocente que nació un día, como hoy en Cito no da un corregimiento de San Juan del Cesar, el cual, solo hasta la adolescencia, comprobó su interés por el acordeón, y de verdad que supo cómo interpretarlo para llegar al corazón de los seguidores del vallenato. Esta es la historia que marca el trascegar de un hijo, hermano y padre. Les hablo de Francisco José Arguelles Coronel, conocido en el mundo artístico como Franco Arguelles, padre de cinco hijos, nacido en el hogar conformado por Víctor Arguelles, y bela coronel maestra, su papá cordonero y compositor. Se inicia en la actividad de la música vallenata a los 17 años, cuando inicia con sus participantes en los diferentes festivales de la región Guajira, y en donde obtuvo más de 25 coronas con el título de rey vallenato. Algunos de esos galardones fueron los siguientes, Festival del Retorno en Fonseca, Festival del Carbón en Barranca, Guajira Facial de Cuna de Acordeones, Festival de los Laureles en Distracción, Festival del Fije de la Junta, Festival de la Amistad en Ato Nuevo, y Festival del Gallo Fino en Magdalena, entre otros. A nivel de grabaciones, arranca a conocer el joven sanjuanero, que interpretaba muy bien el acordeón y tenía una ejemplar manera de hacerlo. De este modo, recibe el llamado por el cantante Otto Sergi, y realiza la producción discográfica llamada Probación, la misma que entregó éxitos como Amiga y Mujer. Linda Secretaria, entre otros, fue el primer paso que dio Franco Arguelles en los estudios de grabación de aquel parte de su segunda etapa. El cantante Ivo Inviación decide invitar al coronel a su grupo para realizar una unión que marcó un estilo musical en el vallenato. En el año 1993, realiza el lanzamiento de su primer trabajo llamado Omar de Lágrimas. Un año después, presenta noticias seguidamente sin límites. Luego, entrégate, posteriormente, tiempo de vallenato y finalmente detalles. Seis producciones con grandes sectos y que en el día de hoy se les puede llamar clásicos de entre la historia de Villazón y Arguelles. Después del triunfo conseguido junto a Iván Villazón, Arguelles se ha llamado por Díomedes Díaz para grabar uno de los mejores álbumes del cacique. En su última etapa, Experiencias Vividas, un trabajo con un éxito arrollador en toda color, ventas multimillonarias y el reconocimiento de un hiraduro por su pueblo. Ilusiones, Que me coma el tigre, María Espejo, Delirio, Lo que hago yo, Color de Rosa y otras seis canciones que hicieron parte de ese excelente trabajo discográfico. Experiencias Vividas se convirtió en el mejor sede del año 1999. Pero su proceso no se vio reflejado en las tarimas, debido a que Díomedes estaba privado de la libertad y no podía cumplir compromisos públicos. Pero la historia de Franco no termina ahí. Su experiencia y éxito lo llevan a estar con otra figura reconocida del vallenato en el año 2001. Beto Zabaleta se inclinó por Arguelles y decidió grabar junto a él, Celebrando, un trabajo catalogado por los conocedores como grande, y que llegó a todos los rincones de Colombia. Trece canciones se hicieron de Celebrando, y de entre las cuales tenemos, Cuando la vi, Ponte pilas, Todavía te espero, No vales nada, La tienes toda, entre otras. Con todo lo ocurrido en su carrera artística, el coronel se muestra ante el vallenato como una eficaz, compositor y arreglista. Él le entrega al vallenato una magistral imagen. Por estas razones, Arguelles marca su propia historia, y decide unirse a Peter Manjarres en el año 2003, con quien realiza el primero de tres compactos, estilo y talento. Abre las puertas de Manjarres en el vallenato, y consta la unión Manjarres-Arguelles. Para el año siguiente, los dos artistas optan por realizar dos trabajos, en uno para regalo de sus seguidores. Por consiguiente, grabaron CD, en Parranda y el otro comercial. Voy con todo y típico parrandero, sin duda alguna. De aquí en adelante, Peter Manjarres consiguió posicionamiento con el vallenato, con un estilo característico y propio de los artistas. Lastimosamente, Franco Arguelles recibió nuevamente el llamado de Diomedes Díaz, y la sociedad con Manjarres pulmina. El cacique Diomedes Díaz, al salir de su sitio de reclusión, donde estaba privado de la libertad, efectuó el lado de Arguelles de nuevo con mi gente, un gran trabajo que marcó el regreso de un ídolo. Después lo realizado con Diomedes, por múltiples razones familiares, Arguelles decide retirarse por dos años de la música vallenata, y ausentarse de las tarimas. En el año 2007, realiza un trabajo de colección con Elía Rosado, en la vida musical de Franco, también aparecen nombres como Ernesto Mendoza, con quien grabó Lluvia de Talentos, Héctor Pillao Rodríguez, Rafael Santos, Luis Fernando Luque, Alfonso Estumal, Orlando Liñán y José Rivero. Además, Arguelles es un autor de más de 250 horas musicales grabadas por los grandes intérpretes del vallenato, como lo son Jorge Oñate, Diomedes Díaz, Beto Zabaleta, Otto Sergi, Faye de Ortiz, Iván Villazón, Miguel Morales, Peter Manjarres, Martín Elías, Rafael Santos, entre otros, dentro de los cuales se encuentran obras como Verdad que duele, Lo que hago yo, El amor se impone, El rancho no es mío, Salió pirata, Ahí ve, El secretico, Cosas de locos, Sobre la popularidad de la música de Diomedes, el cronista sin se lejano, Alfonso Amor, afirmó que en Colombia, en tiempos normales, cada 30 segundos, suena una canción suya, lo cual explica por qué Diomedes Díaz, como lo resaltó Liliana Martínez Polo, se convirtió en mayor vendedor de discos en la historia en Colombia. Sobre la cifra de discos vendidos por Diomedes, entre los análisis del mercado musical, hay quienes dicen que a lo largo de su carrera, vendió 40 millones de copias. El bloggeron Nelson Almero Chávez, consumado de la obra del artista, sostiene que desde el punto de vista comercial, Diomedes Díaz, el respaldo a los medios. Diomedes fue uno de los artistas más solicitados y vendedores del país. Diomedes Díaz en Colombia, no tiene punto de comparación. Justo hacen sus malos momentos, sin publicidad y sin respaldo de los medios, Diomedes fue uno de los artistas más solicitados y vendedores del país. En conclusión, haciendo unas de las palabras del bloggeron, Manny Osquera, vendió más discos que muchos artistas no tan corronchos.